¡Hey! ¿Cómo están? Heter YouTube, Mr. Mal aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo retos de suscriptores, pero esta vez es el suscriptor quien hará el reto, gente, en Sonic Forces Speed Battle, Sonic Forces Mobile. El suscriptor deberá ganar tres partidas, en primer lugar, utilizando solamente a Eggman y solamente el ataque de los misiles. No Boost, no el otro ataque, no solo el de misiles, gente. Y se va a ganar el premio que les coja Robux, Restart Rings o tarjetas de regalo, cualquiera de esos. Se los va a ganar, así que no lo olvides, si tú quieres participar en estos retos con suscriptores, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario en la sección de comentarios del vídeo. Yo lo voy a estar leyendo y también únete al Discord que está en la descripción, te tienes que unir. Pero bueno, vamos a comenzar ya con este reto, gente. Estamos listos, gente. Estamos con Trunks Héroe, Rodrigo Gamer, Redbird. Saludos, gracias por participar en este reto del Ego Eggman. Ya saben, solamente la primera habilidad es la que está... Uy, esta, esta se puede utilizar. Solo esta no podemos utilizar Boost tampoco, gente. Y yo no cuento, o sea, si yo gano, no cuento, ¿vale? Si yo gano, no cuento, ¿eh? O sea, solamente cuentan ellos, pero aún así yo les voy a estar molestando acá con los misiles. ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! Gente, acuérdense que el Boost está prohibido, así que va a ser un poquito complicado. ¡Eh! Redbird utilizó el Boost, ¿eh? Sí lo vi. Si Redbird gana, no cuenta esta, ¿eh? Redbird utilizó el Boost. Si Redbird gana esta partida, la victoria no cuenta para él, ¿eh? Una tacha para Redbird. ¿Qué pasó? Redbird, ¿qué pasó? Redbird, estás utilizando el Boost. Redbird no está... Redbird está... No cuenta, gente. Redbird no cuenta. No va a contar, ni modo. Pero está utilizando el Boost, ¿eh? Aún así, vamos a ver quién fue el ganador de esta ronda. Redbird estaba utilizando el Boost. Si lo utiliza, no cuenta su victoria. Si lo utiliza, no cuenta su victoria, gente. Redbird quedó en segundo, pero utilizó el Boost. Hizo trampa, así que el ganador de la primera ronda es Rodrigo Gamer. Vamos a darle la victoria, gente. Redbird está haciendo trampa. Le hemos dicho que no puede utilizar el Boost. Esperemos que haya visto el mensaje y que ya no lo utilice. Porque si gana con el Boost, no va a contar su victoria. Solo van a contar las victorias de los que ganen con los misiles. Vamos a esperar al otro que falta. Ahorita se une de nuevo. Y muy bien, vamos a comenzar con esta carrera, gente. Me voy a tratar de mantener atrás para que... Para que podamos ver si están haciendo trampa. Porque si yo me mantengo al frente, no voy a poder ver si están haciendo trampa o si están siguiendo las reglas. Yo voy a tratar de mantenerme atrás. Pero por ahora, Rodrigo Gamer es el que ha obtenido la primera victoria, gente. ¿Quién se llevará las mil estrellas rojas, gente, en este video? Ya saben que si les gusta el contenido y quieren que haga más videos de estos, yo me voy a ir hasta atrás. Aquí estoy bien. Deben dejar su like y comentar, gente. Sobre todo comentar qué es lo que les ha gustado. El red del reto. Uy. Uy. Ok, recuerden. No podemos utilizar escudo ni nada de eso. Yo me quiero ir acá atrás para poder verlos. Rodrigo Gamer va ganando. Red Bird ya no está utilizando el boost. Así que parece que sí ha visto mi mensaje de que está prohibido que utilice el boost. Si utiliza el boost, no le damos la victoria. Parece que todos están siguiendo bien las reglas, ¿eh? Parece que todos están siguiendo bien las reglas en esta lluvia de... ¡Oh! 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 ¡Au! En esta lluvia de... ¡Ah! Red Bird está desobedeciendo las reglas otra vez. Red Bird está haciendo trampa. Red Bird está haciendo trampa. Pero bueno, igual no va a ganar. O sea, no le vamos a dar la victoria si él gana porque está haciendo trampa. No pasa nada. Red Bird, ¿por qué estás haciendo trampa, eh? No creas que no te estamos viendo, Red Bird. Te estamos viendo desde atrás que estás utilizando el boost. Pero por ahora, ¿quién va ganando? No podemos ver quién va ganando allá. Ojalá pudiéramos ver. Ojalá pudiéramos ver quién fue el ganador de esta ronda. Vamos a ver. ¡Oh! ¡No me la creo! Trunks, héroe del futuro, gente. Ha ganado. La segunda ronda se lleva la victoria a él. Vamos a dársela. Van uno a uno. Tienen que conseguir tres, gente. ¿Quién podrá conseguir tres primero? Lo vamos a ver pronto. Todo listo. Red Bird sigue sin escucharnos, gente. Está haciendo trampa. Pero bueno, ya saben. Si él gana, no cuenta. Mientras utiliza el boost en una ronda, no cuenta su victoria, gente. Mientras utiliza el boost en una ronda o cualquier otra habilidad que no sea los misiles, no cuenta su victoria. Y bueno, díganme en los comentarios qué ideas tienen para retos con suscriptores, gente. Y si les gusta esto de que haga retos con premios para regalarles estrellas a ustedes, yo los voy a estar leyendo, gente. Yo lo hago esto pues para apoyarlos a ustedes y también pues para que crezcamos como comunidad. Aquí no podemos utilizar la tercera habilidad. Acuérdense. Yo no tengo que ganar. Yo solo estoy aquí como un juez. Y para hacerles la vida difícil. Yo no voy a agarrar esos boost, esos dash panels, perdón, porque me quiero mantener atrás. Ahora, Red Bird se ha quedado atrás, ¿eh? ¿Por qué Red Bird se ha quedado tan atrás? ¿Dónde está Red Bird? ¿Qué está haciendo? ¡Oy! ¡Ay! ¿Qué está haciendo Red Bird? ¡Au! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! Creo que Red Bird se ha desconectado, gente. Pero bueno, la carrera está entre Rodrigo. Rodrigo. No, Red Bird ahí está. Red Bird está atrás. Pero no le está yendo nada bien a Red Bird. La carrera está entre Rodrigo y Trunks. Miren, allá están enfrente, haciéndose una guerra entre puros misiles. No los puedo alcanzar yo. No tengo los rings suficientes para alcanzarlos. ¡Auch! Y encima me estrello. Miren, allá van bien parejitos, gente. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? No puedo ver. No puedo ver. Allá van adelante. Se están explotando todos con un montón de misiles. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Entre Trunks, héroe, lleva dos victorias más cerca del premio. Y Red Bird se ha desconectado. Pero bueno, la victoria cuenta para ambos. Así que vamos a seguir con esto. Vamos a ver si Trunks logra conseguir esta victoria, gente, en esta última ronda. A lo que veo, puede que sí o puede que no. No hay que cantar victoria. Este micrófono ya se me está cayendo. No hay que cantar victoria tan pronto, ¿eh? Ahora Red Bird ya está obedeciendo un poquito más las reglas. Creo que ya recordó que no se puede utilizar el boost. Yo no voy a utilizar el DASPANEL porque quiero que me rebasen para poder verlos. Cuidadito. Ah, ya también tengo este. Yo también puedo utilizar. ¡Ey! ¿Alguien utilizó? Seguramente fue Red Bird. Seguramente fue Red Bird. Está haciendo trampa, Red Bird. Seguramente fue Red Bird. ¡Ah! Red Bird está haciendo trampa. Gente, Red Bird está haciendo trampa. Si Red Bird gana, no cuenta para él, ¿eh? No cuenta para él la victoria. Red Bird está haciendo trampa. Solamente se le está poniendo más difícil a Trunks y a Rodrigo. Pero Red Bird hay que aferrarse al reto de solamente ganar... Solamente ganar utilizando estas cosas. Miren, es... ¿Quién es? ¿No es Trunks? No. No es Trunks. Es Red Bird. Gente, Red Bird está haciendo trampa. Yo me estoy estrellando como loco. Red Bird está haciendo trampa. El ganador. El ganador ha sido Rodrigo Gamer, ¿eh? Pero Red Bird está haciendo trampa. Muy bien, gente. Tuvimos que expulsar a Red Bird porque estaba haciendo mucha trampa y estaba perjudicándolos más de lo que... O sea, los estaba perjudicando con robots. Y eso no era, pues, legal, ¿no? Y a parte estaba haciendo bots. Así que para la ronda final van a competir Rodrigo Gamer y Trunks Héroe. Los cuales están 2 a 2. Van a competir por la última ronda por el premio final, gente. Yo solamente voy a estar haciéndoles la vida imposible utilizando los misiles. Y pues, bueno. Que gane el mejor, gente. A ver quién se lleva el premio. Solamente Rodrigo y Trunks van a competir en esta ronda final, gente. Ojalá no se crashe el server. Ahí está. Y lo más chisto, lo más curioso... Bueno, vaya, ok. El... Bueno, tienen un Eggman más o menos del mismo nivel. El mío es nivel 2. El de... El de... Rodrigo. El de 1 es nivel 3. Yo me voy a quedar tantito atrás. Bueno, me quiero quedar un poco atrás, eh. Me voy a quedar un poquito atrás. ¡Uy, oh no! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Recuerden que ya no están compitiendo. ¡Ah! Así que solamente va a ganar uno. No podemos utilizar el... ¡Oh, qué! ¿Rodrigo se ha quedado... ¿A quién? Trunks se ha quedado atrás. No me la creo. Trunks se ha quedado atrás. Rodrigo está destrozándonos. ¡Ah! Muy pastutos sus movimientos. ¡Rodrigo está ganando! ¡No me la creo! ¡Y yo estoy muriéndome aquí! ¡Rodrigo y Trunks la estamos pasando muy mal acá atrás! ¡Rodrigo y Trunks la estamos pasando súper mal acá atrás! Parece... Digo... Trunks y yo la estamos pasando súper mal acá atrás. Parece que Rodrigo es quien ganó. Recuerden que yo tenía permitido dispararles. Y ha ganado. ¡Rodrigo Gamer se ha llevado el premio! ¡Y ahora vamos a dárselo, gente! Y bueno, gente. El ganador ha decidido que quiere que le regale Robux. Así que le vamos a estar regalando Robux. 800 Robux. Este va a ser su regalo. Voy a aumentar los premios conforme pase el tiempo. Conforme vayan apoyando un poco más este contenido. Y bueno, originalmente quería regalar Red Stars. Estrellas rojas. Pero a veces no se puede, gente. Entonces, pues ahí van a tener la opción de otro tipo de regalos. Como tarjetas de regalo Amazon, de Nintendo, Xbox, Playstation, Roblox, pavos de Fortnite. Voy a estar regalando este tipo de cosas cuando cumplan con retos. Y ustedes van a poder escoger el premio. Pero por ahora vamos a darle sus 800 Robux a Rodrigo. Pero lamentablemente aún no lo puedo grabar. Ya que pues ya le he dado los Robux. Pero toma unos cuantos días reflejarse. Así que los Robux le van a llegar más adelante. Pero ya le he dado su premio. Y lo va a recibir gente. Y si quieren ustedes recibir su propio premio. Por favor, comenten en la sección de comentarios. Si les gusta este contenido. Porque eso va a ayudar a que este contenido se comparta por todo YouTube. Y se haga más famoso. Y así podamos recuperar un poco de las ganancias. Y podamos dar más premios para el próximo reto. Y bueno, ahora sí. Nos vemos en el próximo video gente. Hasta la próxima. Chao.